Le quiero presumir algo, ya saqué el salmón y miren nada más como está completamente deshojándose. A ver Jerry, si me haces el gran favor, mis Jerry adorado. Ay, ya maní de... Jerry, por favor, Jerry, tú que sí entiendes de cosas de cocina, por favor, me puedes ver cómo se deshoja. Nadie va a romper nuestro amor, Jerry. Así que... La, 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 la. Cómo está completamente deshojándose y esto es cuando está cocido perfectamente. Ok, donde hubo fuego, cenizas siempre quedan. Y yo nada más, ahorita ya quitamos uno para el product shot, por favor, el product shot es lo que usted está viendo en la parte de allá atrás, por supuesto. Y lo que quiero ver es cómo la pielecita, cómo quedó de crujiente. Está buena. Miren nada más, hasta la voy a hacer más... Ahí está. Es chicharrón de piel. Lo que platicabas, el chicharrón de piel. Yo me la como... Mmm. Mmm. El sabor es... Chicharrón. Chicharrón de salmón delicioso. Entonces, esta es la forma correcta de que... Ahí estamos viendo el product shot, miren nada más, ahí está viéndose la salsa. Y van a ustedes a ver, ahí está el salmón ya, como está perfectamente cocido. Y lo que hicimos fue hacerlo ya, ponerlo en un plato lindo, por supuesto, para presentación. Y bueno, el salmón está caliente, está muy caliente todavía con eso, nada más que yo presumirles a mis señoras cómo se hace esto. Y bueno, Olga Zana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sencillo y muy fácil y nutritivo queso empanizado. ¿De qué? Lo vamos a empanizar con hojuelas de maíz. ¿Por qué? Porque Manny así lo decidió el día de ayer. Este, vamos... ¿Qué dicen, perdón? Ah, que voltea... Ah, ok, ok, ya. Entonces, Manny Muñoz, te dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, señorita Olga Zana. Gracias. Vamos a empezar por decirles que no hay nada más práctico que estas bolsas maravillosas. Olga Zana tenía razón, tenía mucho aire. Sí, yo se lo traté de sacar para que fuera más fácil, ¿no? Mucho más fácil, así. Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo con las manos, que es el mejor utensilio. O tenemos un rodillo que nos va a ayudar perfectamente también a darle unos pequeños golpes. Para las hojuelas de maíz. Para las hojuelas de maíz. Es cereal, se conoce. Queremos que esté un poco bien... Un poco bien, un poco bien. Un poco bien. Un poco picadito. Ajá. Para empanizar nuestro quesillo. Exactamente. Listo. Bien, miren cómo quedaron, perfectas. Vamos a poner suficiente orégano. Vamos a poner suficiente sal de grano, por supuesto. Muy bien, Olga Zana, lo hiciste perfecto. Ahora, vamos a empanizar nuestro quesito con suficiente aceite. Bañadito. Bañadito. Y vamos a pasarlo... Por el quesito. Por el quesito. Que se queden perfectamente las hojuelas pegaditas. Presionamos muy bien para que se adhieran perfectas. ¡Ay! Necesitamos un pollo. Ahora, Olga Zana, empieza, por favor, a hacer tú... ¿Los quesitos? No, la vinagreta. Ah, la vinagreta. Muy bien. Voy por un... Primero pones, ¿qué? Primero pongo el vinagricio, que en este caso es el que está aquí. Vinagre, muy bien. Vinagre de vino blanco, el que tenemos en casa. Aunque yo siempre uso de yema, es el que más me gusta a mí. Me encanta el de yema. Luego chipotle. Luego chipotle. Luego chipotle, por favor. ¿Cuánto, Manny? Todo, Ponce. Todo, Manny. Es un aderezo de chipotle. Es un aderezo de chipotle. Ándale, Manny Muñoz. Vas con todo, Manny. Voy con todo, Manny. Sí, ahora. Ajá. Nuestro aceite de oliva. Nuestro aceite de oliva. En hilo. En hilo. Y le vas a mover con un tenedor. Mira qué bien me saliste ahora. Bueno, debe de ser con un globo, de hecho. Ok. Pero a veces me acomodo con el tenedor. Muy bien. Aparte, las amas de casa lo hacen con tenedor. A veces que no tienen el globo. Entonces, muy bien. Lo estás haciendo perfecto. Y sal, Manny. Y sal, por supuesto, sal de ahí. Vamos, con permiso. El quesito lo vamos a hornear a que quede perfectamente bien doradito. Esta sal de grano es maravillosa. Muy bien. El aderezo está listo. Está listo, Manny. Limpiamos nuestra mesa. Por supuesto. Estamos usando corazones de lechuga que se me hacen los más ricos de todos. Además, sé que esto está delicioso, Manny. Porque no lo pruebas a ver qué tal te quedó. Ay, me da miedo, Manny. Poquito, poquito, no es poquito. Siempre tienes que probar. Siempre lo que uno hace, lo prueba. Ay, qué rico está. ¿Te quedó muy bueno? Muy bueno. Lo sabía que te iba a quedar muy bueno. Así se hacen los aderezos de fáciles. Bueno, es un aderezo, es una vinagreta, perdón. Es realmente una vinagreta. Y me parece que está muy fácil, muy rico. Y la verdad, no necesitamos nada más. Menos siempre es más. Vamos a ir a un corte comercial, no se vayan. Y vamos a preparar dentro de un poquito tiempo un delicioso ceviche verde que les va a encantar. Ahorita venimos. Esto es Cocinemos Juntos. No le cambies. 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 Gracias.